Esto dice, yo te necesito, dice así. Yo te necesito, yo te necesito. Yo te necesito, yo te necesito. Se larga mis horas, mi alma me añora y me hace decir que te necesito. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito, yo te necesito. 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 Yo te necesito.